La palabra a la diputada Schlottauer. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, señores diputados. Desde la bancada de Izquierda Socialista queremos manifestar nuestra adhesión al proyecto de repudio al golpe militar en Bolivia, porque entendemos que cuando el alto mando militar le pide a cualquier gobierno electo bajo hechos de violencia la renuncia, en los libros, en la historia y en la propia Bolivia se llama golpe militar. Queremos también manifestar nuestro rechazo y repudio a las declaraciones de Trump y a las declaraciones del propio Macri. No está triunfando la democracia en Bolivia con un gobierno que gobierna con la Biblia en una mano y con los fusiles en la otra contra los derechos y contra los propios bolivianos que hoy están siendo asesinados en su resistencia. Y tampoco estamos hablando de dos demonios. Hay un solo demonio que en nombre de Dios pretende legitimarse en el gobierno de Bolivia. Pero queremos decir también que si hoy la derecha tiene la oportunidad de copar la casa de gobierno es porque el propio Evo Bograles se ha acabado su fosa. No es que solo hay derechos para los bolivianos. El 80% de los bolivianos después de una década de gobierno de Morales está bajo la línea de pobreza. Y ha sido ese propio gobierno el que le dio la impunidad a los golpistas de hoy en el 2008. No solo porque los dejó libres, sino porque también pactó con ellos. Y pactó con ellos todos los planes que vienen de ajuste y entrega. Fue el propio Evo Morales el que fue puesto por el pueblo boliviano que luchó en la guerra del gas y luchó en la guerra del agua para que cumpla con la agenda de octubre. Una agenda en la que los bolivianos esperaban recuperar sus riquezas naturales, su gas, su petróleo. Pero fue entregado. YPF Boliviana trabajó durante todos estos años para el saqueo de Repsol, para el saqueo de Total y para el saqueo de Petrobras. Y también fue el propio gobierno de Evo Morales el que entregó el litio a las multinacionales extranjeras. Y también fue el propio Evo Morales el que no combatió el latifundio que estaban esperando los campesinos bolivianos. 5 millones de hectáreas fueron incendiadas de la mano de los propios militantes del MAS. Y también le sacaron tierras a los indígenas para hacer una gran autopista por la que sacar todas las riquezas en este saqueo permanente contra la tierra hermana. No va a haber democracia de la mano de las elecciones convocadas por este gobierno ilegítimo. Solo va a haber igualdad. Solo podrá haber justicia si esa poderosa central obrera boliviana convoca una asamblea nacional de las organizaciones populares y se hace cargo de un gobierno provisional que sí convoque elecciones y que sí empiece a tomar las medidas de aquella agenda para la que se lo puso a Evo Morales. Queremos conjuntamente dar nuestro apoyo a este proyecto, pero advertir que tiene esta Cámara una profunda deuda con nuestros hermanos chilenos al no haber aprobado ninguno de los proyectos presentados por este frente y por esta banca en repudio al gobierno de Piñera y su represión. Y que debe ser la obligación de cualquier gobierno o de cualquier organización que se considere democrática repudiar el gobierno de Bolivia, pero también repudiar y terminar con las relaciones diplomáticas con el gobierno chileno que hace 22 días está saciurando y amasacrando a los chilenos que también piden contra el saqueo y por la desprivatización de sus recursos. Y por último también, y esto al próximo gobierno, los que acá hablan de democracia tampoco han rechazado el sistemático represión y violación de los derechos del pueblo chubutense que hoy sigue peleando para que se le pague sus salarios y se le pague su aumento reconocido y firmado por el gobierno de Arcioni y que se prepara también para pelear contra la mega minería que se pretende imponer en esas tierras. Nada más. Gracias señora diputada.